Muchas gracias senador presidente. Igualmente en el sentido que el diputado Abel Cruz nos acaba de ilustrar ahorita, es una situación delicada la que estamos viviendo con este tipo de acciones xenofóbicas que no abonan en nada al proyecto de unidad, de trabajo, de poder enfrentar un problema mayor como es el que se está dando entre los vecinos que tenemos ahorita prácticamente con la negociación del Tratado de Libre Comercio, entre otras cosas, y el permitir el acceso a través de programas claros y específicos de migrantes para que trabajen en aquel lado. Esto sumado a lo que estaba ahorita detallando el diputado Cruz acerca de la relación que hay comercial entre ambos países y el dinero que manda de un lugar a otro los trabajadores. Creemos que esta acción debe ser claramente testificada y apoyada por esta comisión permanente para que quede muy claro nuestra preocupación de que este tipo de acciones no abonan en nada a una buena vecindad y a un buen desarrollo armónico, social, económico y político de nuestra frontera. Tenemos el problema del muro que ha sido una insistencia de parte del presidente Trump y con esto yo quiero hacer también el señalamiento que aquí hay una responsabilidad muy fuerte, una responsabilidad de estar generando estos enfrentamientos y posicionando en posiciones muy radicales, muy maniqueístas, si estás conmigo o estás contra mí. Este es un asunto que se tiene que resolver a través de acciones concretas, de diálogo y no a través de propiciar estos enfrentamientos de buenos contra malos y de los que tienen la razón contra los que estamos equivocados. Creo que este llamado tiene que ser muy formal, muy preciso y tratar de evitar que esta sea una escalada, como decía el diputado también Cruz, que se vaya a usar o querer usar ahora en la campaña que viene en Estados Unidos en noviembre de este año, que no sea una bandera, que sea motivo de una acción clara de alguien que tiene una posibilidad de incidir, que no lo haga de esta manera. Creemos que tenemos que dejar muy claro nuestra postura y yo pues encamino a esta legislatura para que se afirme en su propuesta. Muchas gracias, es cuanto, senador presidente. Gracias.